Amigos, buenos días, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Buenos días, o buenas tardes, o buenas noches. No sé de qué hora lo estén viendo este video, si es que lo están viendo. En este video, pues, de fondo les voy a dejar una partida que jugué con un amigo que se llama Barto, del clan Nightwings, que es el clan en donde estoy, en MCBS. Y pedirles, de favor, que si alguno tiene una cuenta que sea en PC, que ya no utilice y que me pudiera prestar, pues estaría muy agradecido. La verdad es que tengo muchas ganas de volver a jugar en PC, ya que estoy ahorita atrapado en el móvil, ya que no han sacado la actualización. Y si me gustaría, no sé, pasar un rato, grabar unas partidas ahí con los de PC, como antes, y pues nada, ese sería el favor que les estaría yo pidiendo el día de hoy. No he podido subir muchos videos también, por algunas situaciones, pero pronto, pronto voy a tratar de subir algunos videos, de mejorar algunas cosas aquí en el canal. Y solo les pido paciencia a los que todavía están aquí conmigo, y si eres nuevo te pido que te suscribas, porque se van a venir cosas bastante buenas. Entonces, pues a los que están, les agradezco por su paciencia y todo. Si no me siguen en mi página de Facebook, les voy a dejar el link, como siempre, ahí abajo. Y pues ya casi, bueno, ya estamos llegando casi a los 600, 600 personas que están siguiendo la página. Y yo creo que a los 1000 tal vez haga algún sorteo de algunas tarjetas de regalo, no sé, alguna, alguna cosa de esas. Este, para, como agradecimiento hacia ustedes. Eh, no olviden que me gusta mucho que comenten aquí en los videos, y que comenten en la, en la página. O sea, cualquier duda que tengan, cualquier cosa que me, que me quieran escribir, ya saben, por aquí, por la página, por un Facebook personal, por donde quieran, está, está perfecto. Así que, pues nada chicos, nos vemos en el siguiente video, y espero que estén de lujo. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!